¡Suscríbete al canal! 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 casein protein it will release slowly the effect of protein to your body it will remove all the amino acids from your blood this is one of the best food before you go to bed it's a very interesting everything you say so we will definitely learn a lot and also this has got less than 7% fat so most of the dieting people should go for this okay so I think that it's time to see the ingredients for the recipe that you already prepare absolutely yeah okay so we are going to see that all the ingredients to prepare for the recipe that we are sure that we should have a purchase for the recipe of a few weeks so hopefully that's the difference ¿Es Ramesh? Sí, mi nombre es Ramesh. Es correctamente pronunciado. Sí, es correcto. Palac es el spinach y el paneer es el cheese. Cheese, sí. Sí, sí, sí. Λοιπόν, όμως, λέμε στα αγγλικά, δεν ξέρω αν είναι σωστά εκεί, curry με σπανάκι. Είναι curry? Is it a type of curry or not really? You wouldn't call it. Yeah, you wouldn't call it. It's like a gravy, it goes with rice, bread. Διότι, όπως μου έχουν στείλει τη συνταγή, είναι ακριβώς γραμμένη αυτό, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, πάρα δούμε καλικά. 250 γραμμάρια σπανάκι θα χρειαστούμε, cottage cheese, τελικά είπαμε, θα χρειαστούμε. Εμείς το ξέρω λίγο διαφορετικό το κοδετσίς είναι αναρή που θα χρησιμοποιήσουμε. 1,5 κουταλάκι πάστα από ginger. 1,5 κουταλάκι πάστα από σκόρδο. Αυτό το κάνουν και μαζί, μαλαιστά, και έχουν σαν πάστα και το χρησιμοποιού πολλά φαγητά. 1,5 κουταλάκι αρτισσά, το κίμινο δηλαδή, θα χρειαστούμε τους σπόρους. 1,5 φλιντσάνι κρεμμύδι, 1,5 φλιντσάνι ντομάτα, 1 φιλοδάφνις, 1,3 κουταλάκι κάρα μασάλα, θα το εξηγήσουμε και αυτό ότι είναι ακριβώς, 2 καυτερά πράσινα πιπέρια, 1,4 κουταλάκι τσούρμαρικ, και 1,4 κουταλάκι τσίλι σκόνη. Λοιπόν, νομίζω είναι υλικά λίγο πολύ, τα έχουμε ξανακούσει, δεν είναι κάτι το παράξενο εδώ, δεν βλέπω κάτι το, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. You know, in Cyprus, we used to eat, to know some of these ingredients, not some, all of these ingredients. So, it's easy, and for you to find any ingredient that you want, isn't it? Absolutely, absolutely. And of course, and for us, to make it to our food, maybe something like your traditional food, because in India food, it's like... That's why I chose this food, 1, to recognize the fasting, to be vegetarian, 2nd thing, it's easily available in India and also in Cyprus. So you have spinach, locally grown. Okay, next time, we want something that we can't find Cyprus. Okay, she'll break. Let's start, let's start. So, here this kasa roll, we put some water. We put some salt or not? Not necessary. Why you don't put salt now? Spinach is having salt. Yeah, okay. For us, sometimes we put some, but anyway, it's not public, because I'm sure that you use so many ingredients here. When we select spinach, we need to be a bit careful. We should go for the green, not yellow. Because the green has got more chlorophyll, which is a very good anti-accedent for us. All right. We remove this, this little top, and I put it all in. So, I'll explain that spinach, I'll cook it, we don't have so much. because the quantity, it's less. Correct, correct. So, I'll put the lid on top, and now we wait for a few minutes to cook it. Yeah. It's like a steamer, we use just a little bit of water. Just a bit. So, with the steamer that we use, we can cook it. So, can we continue with some other things? Yeah, probably we can cut this into small. The cheese. Are you? Yeah, I'll cut it. I need a knife. Okay. I fix this, just for, to half it hot. You need a knife. You need big or small? Medium. Medium size is fine. Yes. Yes. Lοιπόν, το τυρί, θα το πω την αναρή, θα την κόψει... θέλει, αναρή ανάλατη, η οποία, συνάνοηκε στεγνή μάλιστα... και, θα το κόψει, φαντάζομαι, σε μικρούς κύβους. Σαν μέθυλους κύβους. Το οποίο θα ζοτάρει από ό,τι μου έχει πει. Θα το δούμε σε λίγο. So we cut them cubes, isn't it? Yeah, we have to cut them cubes. Y lo haré un poco, para que sea verde? Sí, para obtener el huevo, para que tengamos el anari intacto. Ok, muy bien. Entonces, tenemos listo el huevo. Entonces, esperamos que la panza sea caliente. Es necesario que sea caliente, ¿no? Absolutamente, sí. No usamos nada de oliva, ¿qué más? Podemos ponerle un poco de oliva. Ah, por ejemplo, le puse un poco. Sí, creo que está bien. Y solo para ser caliente, le puse el huevo más brown. Sí, ok. Lepo. Usted dice que cocinas números en trabajo. También cocinas comida. Sí, yo cocino purgurí. Purgurí es muy similar a nuestra comida, que se hace de semolina. Sí. Todos son similar características. Sí, claro. Así que no encontraste ningún problema sobre la comida, sobre la casa actualmente cuando llegaste a Cyprus. No, no. No, no. Pero cuando llegué, había... I used to eat spicy food. Yeah. Pero ahora, being here for nearly 15 años. 15. I don't eat... 15 años, I'm here in Cyprus. You didn't learn Greek? I can understand. If you speak in Greek, I can understand. A little bit. I don't know the Greek literature. I don't know the Greek literature. ¿Vale? Yeah. It's easy to get. It's easy to get. We'll keep it here. To be cooked. Actually, when we do this boiling pint to spinach, normally we don't close. Because what happens? Spinach has got a lot of acid. If we close, it doesn't go out. So we keep the acid in and it's fine. Yeah, correct. It's better to... Yeah, better to keep it open so it goes out. We are all learning by... We are all learning by... This is CDC. First I cooked by closing it. Then I was reading more about this, then I said no, it's not true. You learn something new every day. Yeah, absolutely, yeah. This is called the rubbish. Okay, so we can put this... Okay. Okay. I can... It's quite heavy. Ah, okay. We gotta see what I just... Okay. Oh! Don't afraid. When you wake in the kitchen, don't... Don't afraid. Yeah. Lοιπόν, πρέπει να είναι ζεστό για να αρχίσει να ροδοκοκκινίζει. Έτσι. Very good. Yeah. 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 So you need a little bit more of that. Yeah, a little bit more of that. Okay. So, spinach, 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 some more? Yeah. Yeah. Some more. A little bit more. Yeah. What is the, if I can say, the most strange food that you have or you ate in India? The most strange food. That we can't eat it in Cyprus, for example. Have you, first of all? Maybe you don't have it. No, I don't think. Because now, you know, if you roll back some 15 years, 20 years, it's a different kind of situation. You don't get green chili. Yes. You don't get lentils. You don't get basmati rice. Now, it's not like that. You get a lot of our ingredients here available in most of the shops. So, you know, I don't say now. But some 20 years back, yes, that's true. Even when we were here, we brought the green chili and the onion, small onion from Gulf. Okay. Yeah. The only thing that I was surprised in India, I had been in Bombay, actually. Okay. It's a big town, for sure. Yeah. Millions of people. I was surprised of all the small shops, small shops, okay, that when we get in, it was full of small packets, small boxes, small, too small, with ingredients. Spices, actually, and aromatics, I don't really help. Yeah, yeah. And it was too many and I said, okay, how can somebody find whatever he wants? It was strange for me. It was surprise. Correct, correct. I agree. It is too many spices, too many mixers. Mixers, yeah. Okay. And it's full of colors. Full, yeah. Full of colors. Yes. Fantastic. What would you say characterizes the culture of India the most? Okay, so. Of the Indian culture, what would you say is the most important characteristic? How would you describe? About the Indian culture. Very good. Fantastic. Fantastic. So the people, I'm sure, are very warm. The people and dressing sands and Indian women, they wear bindi. I was going to say I love your outfit and explain to us exactly what it symbolizes. Yeah. This is of Indian traditional dress and we have sari also and we wear bindi. It symbolizes the married woman wear bindi. It's from our culture and tradition. We are following this bindi wearing habit for many years. So do you wear these clothes also when you're in Cyprus or do you only wear them on special occasions? Only for this show, you know, means it's Indian culture show, so I'm wearing this today. And for Indian festivals and some other occasions I used to wear. Are there many Indian celebrations or events held in Cyprus? Are you aware of any festivals? We celebrate all of our cultural functions. We Indians, we get together and we celebrate either in the hotel or in the common place or at our home. We invite people and we do that. We don't miss any of our functions. Good. So you stay close to? No. The holy is coming on 8th of March in Larnaca in the Rajthandhu restaurant. We are all having a party during lunch time. Around 100, we are expecting 70-100 people. So a big party. Big party, exactly. Let's see what's going on in the kitchen. So Ramesh, we have finished the cheese. Okay. So this way we can keep it separate. Okay. Here. Yeah. That's good. When we finish we use it. So the next step. We have to drain the water. Yes. And I put already. Yeah. We need to have the cold water. To put cold water on top. Down the top so that we don't lose the green. Okay. Just a moment. So. Tha vallume ligo nero. Yeah. 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 And then. I will put it here. Yeah. And let's go a bench. Yeah. So. We have ready the spinach. Yeah. You have to push it to get out the water, isn't it? Yeah. The water should go out. Okay. And then we continue with the next step. Yeah. Then we need to blend. Blend. Okay. We blend it here. To make like a curry. So. We start with the other ingredients. And then we add this. Okay. So. What are we going to do now? Okay. First we cut the onion. Yeah. One is enough. Can you use the knife? I can use. If you can, I can use it. I think if you do it, it's faster. Quicker. Okay. So. Chop the onion. Yeah. Finely chop. You will give me ingredients to have here. I have only this. Okay. This is, we need off. Off from this. You mean we need two onions. One and a half. One onion and off. One onion and off. Okay. Okay. One and a half. Okay. Okay. And tomato. Off. Tomato. Also we need two tomatoes. Yeah. One and a half. One and a half. Okay. We need to add this first. I think that the best way to cook a food is just to have all the preparation ready. Yeah. That's right. Because we have to. Yeah. Actually if you see the process what I have done here, it's like a diagram. Yes. We need to keep everything ready. So then it's only a process just to put when to put what to put. Yes. How to do. That's it. Sure. So chop the tomato. Yeah. One and a half. Chop tomato. Άρα και η ντομάτα μας θα την ψιλοκόψουμε. Φυσικά και η ντομάτα ναι όσο πιο κόκκινη είναι τόσο πιο ωραία. Εδώ. Κι έτσι έχουμε όλα μας τα υλικά έτοιμα. Και η πάστα, το τζίντζερ είναι έτοιμο μαζί με το σκόρδο. Και το τσιλι. Τσιλι. Τσιλι, γουγουτσόπι το όρμα θα χρησιμοποιήσουμε. Όχι. Όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ σπίση. Ναι. Είναι πολύ σπίση. Ναι. Έτσι πρέπει να πρέπει αν θέλουμε να θέλουμε σπίσης παλακσπανίδας. Αν θέλετε ο Χρήστος λέει σπίσης ωραία. Σπίσης. Φίσης ήξερες τσιλι. Δεν ξέρω γιατί. Θα χρειαστεί να θέλουμε σπίσης της Ιντρια Cohen. Θα χρησιμοποιήσω την ζύμη. Η ζύμη είναι καλή. Η ζύμη είναι καλή. Με τον τρόπο. Αλλά δενolisόμαστε λεγμένο. Γιατί εξωτά woolνετα αυτά τα μοχά και τα χρησιμοποιήσουμε. Όχι. Ωραία. Έτσι. Βερκίζα. Μόλι. Entonces, creo que está listo. Entonces, empezamos. Necesitamos un pan para ser caliente. Correcto. Y luego comenzamos a cocinar. El espinacho lo pondremos en la última cosa. La última es el anari. Ah, sí. Antes de eso es el espinacho puri. Ok. Entonces, está listo el ramish. Ok, ahora tenemos que caliente este. Sí, está listo. Está listo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la primera es que tenemos que poner algo de oliva o de blanco. Oliva. Ok. Tenemos también un blanco de blanco. Eso es bueno. Ok. Para obtener más sabor, creo que debes de fray las herbes. Especialmente. Eso es correcto. Esto es los limpiados y los limpiados. ¿Vale? 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 No escucho. Ok. ¡Vale! ¡Vale! Entonces, vamos a cocinar la cocina. ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La mezcla está listada. Entonces, lo mantuvimos en el lado, con esto. Tenemos que ver una vez más los ingredientes que usamos. Y luego volvemos con Mrs. Vanny y su receta. Para hacer algo especial. No hay problema. Claro, para juntar con estos dos frutos. Sí, sí. Entonces, vamos a ver una vez la reunión que hemos hecho aquí. Y nos vamos a hacer una reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Patron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El que es! ¿A forma de实 Wrong y Bo soir? lagràs un es llamado fenugreek leaves, methi es called fenugreek, en inglés, voy a hacer en un simple modo para mostrarles cómo vamos a hacer con methi. ¿Por qué dices simple, es otro modo más difícil? No, esta forma de hacer no es muy difícil, cuando escuchas es fenugreek methi parata, no creo que es muy difícil, porque vamos a agregar todos los ingredientes con el methi. Entonces, vamos a mezclar todos los ingredientes con el methi y con el methi, vamos a hacer un plástico. Ok, ahora vamos a hacer una mezcla aquí, vamos a hacer una mezcla. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Está listo esta tachina? Sí, sí. ¿Puedo ver? Sí, sí, sí. Y solo quiero decirles sobre los maithilios. Es rica en calcium, posperas y arroz. Y tiene minerales y vitaminas. Y también es muy alto en estos maithilios. Así que es muy saludable. Bien, bien. Y, por supuesto, el más sabor que damos es esta... Sí, sí. Tenemos que añadir todos los ingredientes. ¿Quieres decirme? Bien, bien. Podemos poner todos los ingredientes en esto. ¿Vale? 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 rolesado Valterio. Mejor, cabello, amarás... ¿Vale? Uh, mol licker, marido... ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale! ¿Vale? Sí, nueve. ¿Vale? Es Instead, eso se necesita caja más fresca o r 드�ú arkas. ¿Vale? Entonces se quedará muy caliente cuando haces el pan. Lo dejamos por... 15 minutos mínimo. 15-20 minutos. Como todas las zimas, lo dejamos en la acción. Para que se acuera se acuera. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Esto es un flujo. Si no hay nada, solo flujo, sal y agua. Eso es todo. Entonces, lo hicimos. Vamos a hacer el final... Es como un flujo. Podemos hacer un pequeño rango. Supreemos un alto flujo. Depende del pan. Podemos hacer un gran rango. Podemos hacer un grande rango. Debo hacer un pequeño rango. Si, como lo quieras. Podemos hacer algo... Es más caliente. Un alto flujo. Es decir, es muy caliente. Es va a ser lleno... Es va a ser lleno. Podemos hacer lleno o como lo quieras. voy a mostrarles hoy en día y pequeños mostrame mostrame en todas las espacias y simplemente con un poco de oliva muy bien y puedes romper así será muy interesante porque hay un parque en ambos lados wow y luego y luego ponlo en el flujo y spread dime si puedes hacer diferentes ingredientes en eso con el flujo con el flujo con el flujo con el flujo y 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